Check, 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 come on! 3, 2, 1, tiempo! Gallos del Norte, no eres un cimiento, eres un soporte Puto gordo hermano entonces, creo que te rompe Ya sabes que el confono es el más malo de este norte Ya no puedes, vete a la desprensa Tu mierda no me representa, yo creo que aún tengo de fiesta Porque estoy viendo a Sota en la refresca Yo! 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 Yo!